A las armas valientes cubanos, despertad, ya retumba el cañón. Céspedes no solo fue el valiente protagonista principal del 10 de octubre de 1868, no fue solo el capitán general de la república en armas tras la toma de Bayamo, ni solo fue el presidente. Incontables sacrificios se presentaron ante él como una sucesión vertiginosa y así los relata un fiel cespediano, el historiador Eusebio Leal. Fue un ser humano, no era perfecto ni infalible. Algunos de sus actos recibieron juicios adversos, pero todos estuvieron apegados a su conciencia y al elevado concepto del deber que sobrepuso decididamente a cualquier otro sentimiento. El sacrificio es negar el ofrecimiento de salvar la vida de su amado hijo Oscar a cambio de claudicar a sus ideales, convirtiéndose así en el padre de la patria. Y es leal también quien concluye. Fue ejemplar su peregrinaje por los montes hasta arribar a un sitio entonces innoto llamado San Lorenzo, donde el 27 de febrero de 1874 cayó serenamente sin renunciar a uno solo de sus principios. Nos lanzamos contra las tropas enemigas al grito de ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la independencia cubana! Desde Gran Maselia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.